Bienvenidos a AudioWiFi Hi-Fi. La marca Keef ha renovado sus afamados altavoces LSX con diferentes mejoras. Para los que no conozcan estos altavoces, una de las características que destaca a simple vista es su colorido llamativo, donde podrás elegir entre sus cinco colores. En el apartado técnico, que es realmente lo que nos importa, cabe destacar que se trata de unos altavoces activos, es decir, que tiene incorporado un amplificador con lo que ya no será necesario conectarlo a ningún receptor de vídeo o amplificador externo. Están listos para funcionar. En esta nueva versión utiliza una matriz de controladores UNIC que consiste en un tweeter de 0,75 pulgadas y un woofer de 4,5, que dan como resultado una potencia de 200 vatios con amplificadores separados. También incluye un software DSP y un sistema con una serie de algoritmos de procesamientos de las señales para hacer que el sistema ofrezca un mejor rendimiento si cabe. En el apartado de conectividad hay que mencionar que es tanto Wi-Fi como Bluetooth, donde podrás hacer streaming a través del AirPlay 2, Chromecast y ROM. También está disponible la app de KIF, donde están disponibles las diferentes plataformas de música y podrás hacer transmisión de audio de manera sencilla. Y como último, una de las cosas a destacar es que esta nueva generación lleva incorporado la entrada para HDMI, con lo que podrás sacar el sonido de tu televisión sin problemas. Estamos delante de unos altavoces realmente increíbles. Vamos a ver unas imágenes y las comentamos. Después del vídeo de presentación os quería enseñar cómo son con estas fotografías. La verdad es que los colores que tienen son espectaculares, pero aparte el diseño, fijaros, tienen unos detalles que son brutales. O sea, a mí me parecen obras de arte total, total, total. Ahora vamos a mirar la parte trasera porque fijaros, la verdad es que de conectividad es que lo tiene absolutamente todo. Aquí no sé si se aprecia bien, vamos a esta imagen que se ve mejor. Tenéis el tema de la conexión óptica, el USB-C, la conexión analógica y el cable también de HDMI para conectarlo a la televisión. Después puedes emparejarse, emparejan a través de Wi-Fi. Entonces eso significa menos cables, solo tendrás el cable de electricidad. Y a mí lo que más me impresiona de estos altavoces es que ya tienen incorporado. Fijaros, también tenéis aquí, le podéis añadir el subwoofer, con lo cual de 200 vatios pasáis a lo mejor a 300, 400. Pero a mí una de las cosas que más me ha impresionado es que con estos altavoces no necesitas ningún equipo de música. Son un poco caros, es decir, que la pareja en Europa salen a 1.400 euros. No sé, en América el cambio a lo mejor sale un poco menos, no lo sé. Pero 1.400 la pareja. Pero fijaros que con estos altavoces no os hace falta ningún amplificador, ningún receptor, nada. O sea, es simplemente lo conectas y ya está. Y a través de la aplicación de música, pues lanzas el audio hacia el altavoz. O sea, no necesitas nada más. Con lo cual, ya deja de ser caro porque os ahorráis compraros un equipo de música aparte de los altavoces. Entonces, me ha impresionado eso, la verdad. Y aparte, ellos lo que quieren conseguir con esta nueva generación, ¿vale? Es un poco, digamos, hacer la competencia a las barras de sonido, ¿no? Porque si os habéis fijado en el vídeo, al final pone como que sustituye a las barras de sonido, ¿vale? Yo a tanto creo que no va a llegar porque sustituir las barras de sonido son palabras mayores, ¿no? Pero que el sonido que sacan estos altavoces es tan increíblemente bueno que realmente cuando los escuches no te va a hacer falta comprarte una barra de sonido. Porque aparte, son Dolby Atmos, con lo cual, pues lo tienes todo. ¿Vale? Pues nada, chicos. Os quería enseñar estos altavoces que acaban de salir, que me parecen muy interesantes. Y nada, si os ha gustado, suscribiros. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!